En estos tiempos de incertidumbre, pero al mismo tiempo de esperanza, en estos tiempos de cambios, pero al mismo tiempo de resiliencia y responsabilidad compartida, nos llena de orgullo estar presentes junto con toda la comunidad universitaria en esta ceremonia de graduación de Egresados 2020 de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya. Dando seguimiento a esta ceremonia tan importante, tendremos el mensaje del rector de nuestra Casa de Estudios, licenciado Tarek Eskandar Matar Moguel. Queridos alumnos, qué orgullo siento al compartir este momento con ustedes. Hoy se gradúan nuestros estudiantes de técnico superior universitario, técnico superior universitario bis y de licenciatura, de forma tan diferente a lo que estábamos acostumbrados, que eso lo hace aún más especial. Reunirnos en una ceremonia, usar la toga y el birrete que desde tiempos inmemoriales ha representado la solemnidad y la distinción para los estudiosos, hoy no es posible. Sin embargo, esto no impide que celebremos con júbilo y con toda satisfacción verlos llegar al final de un ciclo que marca su formación como profesionistas. Honramos y exaltamos el nombre de cada uno de ustedes por haberse sostenido y ser perseverantes aún con las circunstancias que modificaron nuestro estilo de enseñanza, aprendizaje y en sí nuestro estilo de vida. No cabe duda que hoy a ustedes les toca mostrarnos lo que sigue. Ustedes los jóvenes están listos para reinventar los procesos, los recursos, las herramientas y ayudar a que esta nueva forma de vida sea fácil para los que vienen abajo de ustedes y fácil de adaptar para quienes estamos antes que ustedes. Les toca ser como el faro para los marineros, la luz que guía a otros, que ilumina en la oscuridad e indica el camino aún cuando hay tormenta. Son la generación que se impuso con fuerza, voluntad y mucho valor a circunstancias muy adversas. Agradezco y reconozco además a quienes los acompañaron hasta este momento, maestros y padres de familia que fueron guías, contención y sostén, a pesar de que ellos también se estaban reinventando. Nunca olviden llevar por delante, en su palabra y en sus acciones, el agradecimiento a quienes los han enseñado con su ejemplo, adaptarse y trabajaron con AINCO para capacitarse y cambiar sus esquemas de trabajo y estar con ustedes hasta el final. Por eso, quiero hacer una distinción especial a sus maestros, tutores y subdirectores por su compromiso y solidaridad con la comunidad universitaria. Recuerden siempre que su generación está marcada por un antes y un después en todo el mundo. Siempre serán recordados como aquellos que a pesar de las circunstancias salieron adelante, se adaptaron, fueron innovadores, dieron soluciones y fueron con su dinamismo, visión y talento, la inspiración para crear una nueva historia de la humanidad. Felicitamos y abrazamos con todo nuestro cariño a los graduandos de la generación 2018-2020. Muchas felicidades. Seguidamente, contaremos con la intervención de la alumna Liceda Alejandra de la Cruz Castro, estudiante destacada del Programa Educativo Técnico Superior Universitario en Turismo Área Hotelería. La graduación es solo un concepto. En la vida real nos graduamos todos los días. La graduación es un proceso que termina hasta el último día de tu vida. Si puedes entender eso, marcarás una diferencia. Buenas tardes. Es para mí un honor dirigir este mensaje en nombre de mis compañeros y amigos graduados de la generación 2020. Sin duda, la situación que hemos vivido provocada por la pandemia COVID-19 nos ha dejado grandes enseñanzas. Una de las principales de todas ellas es el hecho de que a pesar de todas las adversidades que se puedan llegar a presentar, somos capaces de adaptarnos y lograr lo que nos propongamos. Gracias a los maestros, padres de familia, amigos, hermanos y todo aquel que nos ha brindado su apoyo cuando lo hemos necesitado. Sin ellos, no habría sido posible culminar esta etapa. Durante los años que hemos formado parte de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, hemos acumulado amigos, experiencias, momentos y recuerdos que siempre estarán presentes en nuestros corazones. El esfuerzo, la dedicación y la constancia de cada uno de nosotros hoy tiene su recompensa. Sintámonos orgullosos y felices de haberlo logrado. Compañeros, hoy somos ganadores, no de lo que finaliza, sino de los retos que empiezan. Esta fue nuestra etapa de entrenamiento. Salgamos a demostrar de lo que somos capaces. Puede que tu escolaridad haya terminado, pero recuerda, tu educación continúa por siempre. Felicidades. Dando seguimiento al programa, tenemos la intervención de los subdirectores de los programas educativos de Licenciatura en Gastronomía y Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico, quienes estarán compartiendo un mensaje a los egresados de estas licenciaturas. Estimados alumnos, padres de familia, autoridades académicas, profesores y personal administrativo. Es un gusto poder celebrar con ustedes el día de hoy su graduación, pero primero quisiera compartir algunas reflexiones en este día tan especial. Comenzaré con una frase de Bill Gates. La crisis del COVID-19 que enfrentamos hoy no es una situación de un lugar, sino de una magnitud global. Sean cuáles sean sus objetivos profesionales, donde quieran que vivan, sean quienes sean. Hay formas grandes y pequeñas de participar para mejorar el mundo para todos. Estoy segura que ninguno hubiera imaginado su graduación de este modo, en sus hogares, lejos de su casa de estudios, lejos de sus compañeros de clases y de sus profesores, en una graduación a distancia. Es cierto que la pandemia ha interrumpido uno de los momentos más especiales de su vida académica, tras años de estudios, de esfuerzo, de desvelos. Sin embargo, hoy celebramos este logro, el haber concluido sus estudios universitarios. Piensen que esto no termina aquí. Han logrado culminar una fase. Sin embargo, sigan siendo curiosos por aprender. Lean mucho, escuchen a las personas sabias. Nunca dejen de aprender de la vida. Estimados graduados, el día de hoy irán a conquistar sus sueños y lo hacen en un mundo nuevo, en una nueva normalidad, ante un adversario invisible que ha causado enfermedad, muerte y estragos económicos. Pero no teman ante esa adversidad. Sigan llenando su vida de esperanza, alegría y amor. Los felicito por todo lo que han logrado hasta ahora y por lo que seguirán logrando en el futuro. Les agradezco la oportunidad de haber sido parte de su formación académica. Les deseo lo mejor y muchas felicidades. Hola, este día quiero felicitarles porque han concluido su preparación universitaria. Logro que significa mucho tanto para ustedes como para sus seres amados. Este es solo el comienzo de una nueva etapa en sus vidas y sé que con esfuerzo, paciencia y persistencia lograrán sus metas que se propongan. Enhorabuena. El éxito te espera. Como egresados de las licenciaturas de gastronomía y gestión de desarrollo turístico, presentamos con mucha satisfacción el último pase de lista de los estudiantes que el día de hoy se gradúan. ¡Gracias! 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 Reconociendo el esfuerzo y dedicación de los alumnos destacados, a continuación presentamos a los estudiantes sobresalientes en esta ceremonia de graduación. Vivas Garridos Yoselin en la Licenciatura de Gastronomía, Cholula Torres Andrea de la Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico, de la Cruz Castro Lisette Alejandra, del Programa Educativo TCU en Turismo, Hernández Torres Eder Yair de Jesús y Puc May Daniel Giovanni del Programa Educativo TCU en Tecnologías de la Información, de la Cruz Juchín Marisol y Zulupsima Yamilet del Programa Educativo TCU en Administración. Núñez Acopa María Natividad del Programa TCU en Gastronomía. Rodríguez Manzanero Miguel Ángel y Vargas Díaz Alejandra Olivia del Programa Educativo TCU en Mantenimiento. López Adrián Iraíz del Programa Educativo TCU Terapia Física. A continuación presentamos los mensajes de los profesores de tiempo completo dirigidos a los alumnos egresados TCU y TCU-BIS. Hola chicos, es un gusto saludarles por este medio y en esta ocasión quiero expresarles que el diploma que hoy reciben lleva consigo un gran significado de esfuerzo, dedicación, trabajo y entrega. Por eso deseo que este día sea para ti un gran motivo de orgullo y felicidad para el inicio del siguiente paso en el logro de tus metas. Enhorabuena y mucho éxito. Hola chicos, la única constante en la vida es el cambio. Hoy que terminas este ciclo a pesar de las vicisitudes, recuerda que alcanzar tus sueños requiere de entrega, dedicación y esfuerzo. No importa que el camino se muestre sinuoso, continúa hasta lograrlo. Felicidades. Hola mis queridos graduados. Es para mí un honor poder compartir con ustedes unas breves palabras, ahora que han concluido esta etapa. Quiero felicitarlos por el gran esfuerzo y dedicación que hoy les ha permitido avanzar al siguiente nivel. Recuerden que hoy más que nunca deben mantenerse firmes y demostrar que son una generación resiliente, positiva y empática que tiene mucho por qué luchar. Gracias por cada momento compartido y no olviden que en la vida hay que amar, vivir, sonreír y nunca dejar de soñar. Felicidades Generación 2018-2020. El 2020 fue un año sin lugar a dudas atípico, lleno de dificultades, retos y muchísimos cambios. Los felicito enormemente porque a pesar de todas las adversidades de este año, ustedes pudieron culminar de manera óptima sus estudios como técnico superior universitario en terapia física, área turismo de salud y bienestar. Les deseo todo el éxito del mundo. Hola jóvenes, estoy orgulloso de celebrar con ustedes la culminación de esta etapa de su vida profesional. Es bueno reconocer con estas palabras la dedicación, perseverancia y constancia de cada uno de ustedes que ha demostrado a pesar de los eventos adversos a los que se han enfrentado. Al final solo significa un logro desbloqueado para seguir adelante dando lo mejor de cada uno de ustedes. Muchas felicidades. Estimados egresados, primero que nada quiero felicitarlos por este gran logro y les quiero compartir una frase de autor anónimo. A partir de hoy que dejaste de ser un estudiante universitario, ahora que entras a otra etapa de tu vida, te aconsejo seguir actualizándote constantemente y que no te conformes con un título de graduado. Eres una persona que tiene mucho por delante y sé que lograrás llegar muy alto. Les deseo lo mejor y que alcancen todas sus metas y aspiraciones. Como egresados de los programas educativos TCU y TCU-BIS, presentamos con mucha satisfacción el último pase de lista de los estudiantes graduados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!